Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy vengo a contarles que mañana se activará el calendario de Pascua en la granja de Gregg. Este calendario son pequeños premios que se activan en forma de huevos en la granja de Gregg. Solo debes ir cada día a su granja desde el 3 hasta el 7 de abril y presionar el huevo correspondiente al día y recibir tu regalo. En caso de que un día no puedas pasar, no te preocupes, tendrás hasta el 17 de abril para abrirlos todos. El último huevo de chocolate será muy especial, pues tendrá una decoración hermosa y única. Se trata del Arco de Pascua, un precioso arco de colores con huevos, digno de la celebración de Pascua en nuestras granjas. En otro video subiré la ubicación de estos huevos y que te entregará cada uno de ellos. Por el momento dale un me gusta a este video y compártelo con todos tus amigos para que ellos también puedan recibir sus regalos diarios. Si llegaste de casualidad, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que seas el primero en enterarte acerca de todas las noticias y novedades de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándote lo mejor. Que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.